Noticias Guatemala Bienvenidos a una edición más de Noticias Guatemala. Iniciamos. Las 12 causas de la crisis económica en Guatemala es el nombre del nuevo programa presentado por el licenciado Edgar Barquin, experto en economía y finanzas. Veamos. ¿Sabe por qué un billete de a 50 quetzales ya no alcanza igual como hace 10 años? ¿Sabe por qué más de 230 mil jóvenes no logran obtener un trabajo cada año? ¿Sabe por qué Guatemala es un país rico con muchos pobres? Entendamos juntos las 12 causas que provocan la crisis económica de Guatemala con el licenciado Edgar Barquin, expresidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, una de las autoridades económicas que enfrentó con éxito la gran crisis económica mundial del 2008. Reconocido por su aporte para detener el fenómeno de las quiebras de los bancos en el país, el licenciado Edgar Barquin en un análisis simple nos explicará semana a semana por qué estamos como estamos. No se pierda las 12 causas de la crisis económica en Guatemala todos los lunes y jueves en este canal. Y espere todos los jueves su fascículo coleccionable en los principales diarios del país. La prestigiosa encuestadora Sid Galup dio a conocer su más reciente encuesta de intención de voto, donde el doctor Manuel Valdizón aventaja a los demás candidatos con el 52.7%, lo cual le daría la victoria en primera vuelta. Veamos. La noticia más importante de esta semana fue cuando se dio a conocer la más reciente encuesta de la firma Sid Galup para la prensa, en la que se informó que Manuel Valdizón aventaja a todos sus competidores y podría ganar en primera vuelta con 52.7% de los votos obtenidos. Para los analistas nunca había habido un candidato tan fuerte. Valdizón aventaja a todos sus competidores por más del doble de votos. Esto fue la noticia de la semana de Radios Unidas de Guatemala. El doctor Manuel Valdizón, junto a la Fundación Líderes de Corazón, entrega víveres a mujeres de escasos recursos. Veamos. El doctor Manuel Valdizón, miembro y benefactor de la Fundación Líderes de Corazón, entrega bolsas con víveres a diferentes mujeres y resalta que servir es una vocación. Manuel Valdizón comparte con miles de mujeres que han sido olvidadas del beneficio social y comenta que al ver esa sonrisa es la mejor recompensa que recibe al entregar una bolsa. Indudablemente no hay mejor recompensa para un servidor social que esa sonrisa y el cariño de la población cuando recibe un abrazo, un beso, un agradecimiento. Hoy contentos de poder participar con miles de mujeres en Guatepeque, compartiendo la bolsa de alimentos y dando un granito de arena, un granito de amor y de cariño para que esta gente pueda pasar un momento feliz. Esto fue Noticias Guatemala. Gracias por su atención. Esto fue Noticias Guatemala.